¿Por qué demonios ustedes saben todas las cosas? No, pero no hay tiempo con ustedes ¿Ok? Recojan todo, ¿ok? De esta mujer Recojan todos los demonios que tienen ustedes ahí Todos, todos Y tienen demonios también en el esposo, en los familiares, lo que sea Recojan todo y se marchan ahí para siempre en el nombre de Jesús Nunca vamos a ver entre esta mujer Fuera de todos Todos se van de ahí Se van de ahí en el nombre de Jesús No perder el tiempo con ustedes Usted sabe la verdad Usted conoce la palabra de Dios Ustedes están ahí Porque algo pasó en la vida de esta mujer De hecho pasó muchas cosas en la mujer Pasó muchas cosas Muchas cosas de pecado Hubo muchas cosas que confundieron al Señor Incluido maldiciones generacionales Esa es la causa de ustedes están ahí Ustedes manejan muy bien la palabra de Dios Y saben que eso es el pecado Saben que eso es el derecho legal Al entrar todos ustedes Hubo también muchas violaciones Muchas cosas Muchos traumas en esta mujer Eso es el derecho legal Al entrar todos ustedes Esa es la razón por la cual ustedes están en esta mujer O de un otro lugar Al entrar a esta mujer Ustedes van a robar Una tarde El problema fue el pecado Las cosas que pasaron ahí Más arrubería Más cosas que hayan hecho ahí Pero ustedes saben algo Pero ustedes saben la verdad Estamos en la presencia de Jesucristo Y ustedes saben lo que significa eso Ustedes como el viejo Está aprendiendo Está aprendiendo Ustedes alumnan Ustedes saben lo que hizo Jesucristo En la cruz del Calvario ¿Estamos en la culpabilidad de los pecados que cometió? Claro que la culpable La cosa Claro que tiene que pagar Porque lo dice la palabra de Dios Porque la paga el pecado Es muerte y sufrimiento Y ustedes hacen esa cosa Pero ustedes saben que esta mujer es de Jesucristo Y mi Señor se colocó en el lugar de esta mujer Se colocó en el lugar de esta mujer Y todo el castigo lo recibió Jesús En la cruz del Calvario Todo el castigo Jesús lo azotaron Te pegaron Hicieron de todo Lo azotaron solo Sufrió Jesucristo Su sangre la derramó Y murió en la cruz del Calvario Porque alguien tiene que pagar todo eso Alguien tiene que sufrir Pagó totalmente La libertad de esta mujer Pagó totalmente la libertad de esta mujer Esta mujer no es para de nada Los pecados de esta mujer han sido Antes perdonados Quitados Ya porque Jesús hizo pecado En la cruz del Calvario Las maldiciones internacionales Las maldiciones sobre esta mujer Fueron también quitadas Porque escrito está Maldito el que el colocara de un madero Jesús hizo maldición En la cruz del Calvario Usted lo sabe muy bien Esta mujer no tiene nada que pagar Ninguna maldición más Porque Jesús la llevó Toda en la cruz del Calvario Seguimos de pactos También hay De pactos satánicos De personas Fuentes para atacar a esta mujer Esos pactos De brujería Lo que sea También quedaron totalmente Cancelados También cancelados Porque ustedes saben muy bien Que el pacto de sangre De Jesús En la cruz del Calvario Es un pacto Todopoderoso Eterno Para siempre Y es más que todos Los pactos Anuló Todos los pactos Que habían contra esta mujer O su descendencia Quedan anulados Ustedes saben la verdad Ustedes saben la palabra de Dios Por lo tanto Ustedes no tienen nada que hacer En esta mujer ya Recojan todo En enfermedades desde ahí Todo 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 Y se marchan de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Nunca vuelven a esta mujer No hay que aliviar De la forma de la torre Ustedes cóprenla Todos 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 Y uno solo se queda ahí Y uno solo se queda ahí Y se van todas las cosas enseguida Esta mujer queda libre La mujer queda libre de pecados Jesús se la perdonó a ella Y se acabó el problema El trabajo ya se acabó en esta mujer Las brujerías se acabaron ya Todo se acabó Todos los pactos se acabaron Estamos en el que queda libre ahora En el nombre de Jesús Desculpenme Todo 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 El de la violación Que estamos en la perdón A todo el mundo El de la violación Sale de ahí totalmente Todo Todo el de rechazo El de la abuela materna Todo Todos Todo lo que había Reconsexual Todo Esta mujer es culpable Tiene que pagar Jesús pagó por ella La libertad Usted lo sabe bien Todo fuera de ahí Fuera 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 de ahí Se acabó Se acabó Se acabó Sacan todo de ahí Todo se vende Todos Estamos libre ya Estamos libre ya Usted no tiene que pagar Nada a Jesús Pagó totalmente por esta mujer La libertad La justificó A preso de sangre A preso de sangre Fue a preso de sangre Y la sangre de Jesús Es suficiente Usted no tiene que hacer Fuera para siempre Fuera Fuera Los rezos Palabra de maldición Que estamos Le hayan hecho Con trabajo Con los muñecos Con los fotos Le sacó toda la salud Para salir De todo lo que destruye Con el nombre de Dios Con comida Con lo que sea Todo lo que destruye En el nombre de Jesús Todo que ha destruido En el nombre de Jesús Estamos en cali De morir De morir Se acabó Estamos en cali De fray Para siempre Para siempre Se ha leído Un rezo Fuera Se acabó Se supo Se supo Se supo El rápido Se acabó Muere libre ahora Es libre Es libre Es libre Se acabó Se acabó Salen todos ahí Todos Todos Cansancio Desánimo Dolor Todos Sufrimiento Todos 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 salen de ahí Todos 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 Rápido Todos Se acabó Se acabó Se acabó Ahora es libre ya Señor en tu nombre Es libre En tu nombre Jesús Esta pastora Queda libre En tu nombre Jesús Sale miedo Temor Pánico Todo En tu nombre Jesús No el que alibra Ahora Y se van todos Ahí Estamos en el que alibra Ahora El que alibra Dios Estamos en el que alibra Esta mujer Señor Estamos en el que alibra Ahora Libre en tu nombre Jesús Saca todo Fuera Fuera De su corazón Todos Fuera Saca por la boca En el nombre de Jesús Saca por la boca Fuera Se acabó Fuera 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 Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Lo dice la palabra de Dios El que alibra Ahora Jesús pagó Para siempre Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús Suelta su espalda Su garganta Su pecho Su estómago Fuera 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 para siempre El que alibra Ahora En el nombre de Jesús Felipe Sufrimiento Dolor Fuera Se acabó Fuera Sufrimiento Fuera Sufrimiento Para siempre Ok Fuera Sufrimiento Fuera Fuera Sufrimiento El amor es libre Ya Es libre Dolor Fuera Para siempre Fuera Fuera Sal por la boca El nombre de Jesús Sal por la boca Fuera Sal por la boca Sal por la boca Rápido Fuera Se acabó Todos Todos Salen de ahí Todos No se quieren Se lo escondigo El nombre de Jesús Fuera Para siempre Sueltenla 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 Se acabó Fuera Para siempre Se van Todos 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 Se van Ahí El nombre de Jesús Todos Fuera Se acabó Fuera Se acabó Fuera Fuera Se acabó Todo El nombre de Jesús Fuera Los arranco De ahí Salen por la boca El nombre de Jesús Se acabó Se va a hacer ningún daño El nombre de Jesús Fuera para siempre Suelta su color Su corazón Su estómago Garganta Su boca Fuera Suéltala Fuera Se acabó Se acabó Fuera Fuera No se puede caer Un demonio Se van Todo ahí Fuera Para siempre Toma el calibre Ahora en tu nombre Toma el calibre En tu nombre Fuera 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 Quieres que irte Se acabó Cuando te quieras quedar No te puedes caer ahí Descluye toda la tubería Según el nombre de Jesús Todos los conjuros Descluye el nombre de Jesús Calibre ahora Fuera Se acabó Fuera Se acabó Fuera 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 Te arranco Fuera 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 Se acabó Se acabó Eres libre 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 Fuera 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 Fuera, se acabó Se acabó Ya hay que irte Tienes que irte de demonio No te puedes caray Sabes no te puedes caray de demonio Tú sabes la verdad de demonio Eso depende de ti Eso depende de que yo diga la palabra de Dios de demonio Esta mujer es perdonada Esta mujer perdonó Jesús la perdonó también No te puedes caray de demonio de demonio Esta es una criatura esta Tienes que irte de ahí Desocúpala 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 Para siempre que estoy en un lugar Porque al libro Sal por la boca Sal Te echo por la cuerda Se acabó Fuera Se acabó Muere en Libra Fuera Se acabó Número de Jesús Fuera Fuera miedo Fuera miedo Fuera Fuera pánico Fuera sacó Vete de ahí Vete el número de Jesús Vete Fuera 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 de ahí Tienes que irte de demonio Tienes que irte de demonio Tienes que irte Demonio por qué estás ahí demonio Pecado te mal cometido Si o no Pecado te mal cometido Pecado Ok Esos pecados Fuera un quitado Tienes que irte de ahí Este hombre está bien perdonado Tienes que irte de ahí O sea Así no Tienes que irte de ahí Tienes que irte Desocúpala Tienes que irte de ahí ¿Eres brujería? ¿Eres brujería? ¿Sí o no? ¿Eres brujería? Mueve la cabeza de uno Así abajo Hasta arriba Señal de sí A los lados No ¿Eres brujería? ¿Bujería? ¿Sí o no? Ok Vete de ahí Meto las empadas Nombre de Jesús Y te arranco de ahí Te arranco de corazón Del pecho Te arranco de ahí Destruye todo el nombre de Jesús Los marres Colocaron todo lo destruyo Recalibre ahora Nombre de Jesús De Jesús Quinto todo los marres Todos los recalibres ahora Fuera miedo Fuera Sufrimiento Sufrimiento Mueve la cabeza Se va hacia arriba En señal de sí A los lados No ¿Quién eres tú, demonio? Nombre de Jesús ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí, demonio? ¿Por qué estás ahí? ¿Pecado cometió ella? ¿Quién eres tú, demonio? ¿Quién eres tú? Nombre de Jesús ¿Es donde quién eres tú? ¿Tú sabes que tienes que irte de ahí? ¿Esta es un pecado cometió ella? ¿Sí o no? ¿Pecado cometió ella? ¿Sí o no? ¿Por qué estás ahí, demonio? ¿Maldiciones? ¿Generacionales? ¿Estamos maldiciones? ¿Generacionales en esta mujer ahí? ¿Por qué estás sin ella? Tienes que irte un salto Entonces, perdón, ya Vete ahí Desocúpala Nombre de Jesús Desocúpala Sale su corazón Salte de ahí Te expulso en el nombre de Jesús Está para dentro de ahí Realmente el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera ¿Eres legalismo, demonio? ¿Eres legalismo? ¿Eres legalismo? ¿Eres legalismo? ¿Eres falsa doctrina? ¿Quién eres? ¿Falsa doctrina? ¿Eres falsa doctrina? ¿Falsa doctrina? ¿Sí o no? ¿Eres falsa doctrina? ¿Eres falsa doctrina? No, pero de eso responde ¿Eres falsa doctrina? ¿Quién eres tú, demonio? ¿Quién eres tú? No, pero de eso responde ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres legalismo? ¿Quién eres tú? ¿Eres falsa doctrina? ¿Dolor? ¿Demonio, tienes que decir esta mujer? Toda la mujer quedó perdonada. No te puedes quedar en ella. No te puedes quedar en ella. ¿Por qué estás ahí, demonio? No, pero de eso responde. ¿Hicieron un pacto? ¿Hicieron un pacto? ¿Hicieron un pacto? ¿Hicieron un pacto sí o no? No, pero de eso responde. ¿Hicieron algún pacto contra esta mujer? ¿Sí o no? No, pero de eso responde. Bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú sabes que tienes que irte a esta mujer? ¿Por qué estás ahí, demonio? ¿Está por la violación, demonio? ¿Por la violación estás ahí? ¿Violación? ¿Está por la violación ahí? Bueno, ¿por qué estás ahí? ¿Intentó aborto o qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Cuál es tu derecho legal sobre esta mujer? ¿Por el aborto? ¿Intentó aborto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está por el intento aborto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Demonio, ¿qué? Tienen que estar poniendo el intento aborto. ¿Por qué tú sabes que esta mujer es cristiana? Le tengo corazón a Jesucristo. Y eso te da la perdona por ese pecado. Y tiene que irte también de ahí. No te puedes caer en ella. Tiene que irte a su papá. ¿Está claro? ¿Está claro? Vete, ya estamos en el nombre de Jesús. Estamos en el libre ahora. Fuera de ahí. Sal por la boca. El nombre de Jesús, sal por la boca de ella. Salte de ahí. Salte de ahí. Abra los ojos, hermano. Abra los ojos. Hermana. Aunque tú te haces demonio ahí. ¿Cuál cree usted que es la causa que te hace demonio ahí? ¿Tú alguna visión, una revelación ahora? No fue propiamente revelación, hermano. Pero sí sentí como que de momento algo quería atraparme. Sí. Mi lengua. O sea. Sí. Pero también pude sentir que algo lo... ¿Cómo le diré? Lo aguantó. No lo esmolzó, hermana. No, tú hasta ahí. No. Todavía sentí como si lo hubiera sujetado. Pero sí pude, este hermano cuando empezó a... A declarar fuera, sí vino... Sí vino a mí el momento... El momento de... De las violaciones. Entonces fue a su momento lo que... No sé, debe ser eso. Y cuando decía... Que sí había sido por intento de aborto... También recordé el momento, lo que explico ahí... Sí. También recordé el momento en que el médico me dijo que tenía que abortar a mi hijo porque la enfermedad que iba en ese momento me dio rubiola y que esa enfermedad podía producir en el bebé deformidad en el bebé deformidad. Entonces me dijo, no lo puede tener. Tiene que... Tenemos que hacerle un legrano, dijo. Sí. Y me citó a los ocho días. Y a los ocho días, este hermano, no siendo cristiano, el Señor me habló a través de una canción en la radio donde me decía, madre déjame vivir, la vida no me quites, déjame vivir, no intentes impedir que vaya a nacer, tú y yo quiero ser. Y con eso que escuché, fui al médico y le dije que iba, pero para decirle que no lo iba a abortar. Claro. En la actualidad, hermano, mi hijo tiene 26 años, le está sirviendo al Señor y le doy gracias a Dios por esa oportunidad. A mí, hermana, ok, gracias, hermana, ok, mire, tú así decimónimo ahí, algo lo aguanto, ok. Nos tratamos de hacer esta cosa, lo ha entregado a su voz ahora y te va a dar, un producto te va a renunciar a uno por una sola cosa, ok. Esto que te puso acá y pili perdón a Dios allá en el rinco, ¿no, qué, hermano? Necesitamos de salir, porque usted es libre, algo lo aguanto, ok, de todo lo que está acá. Quiere perdón a Dios, todo, 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 perdón, todo, 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 todo. Amén. Tengo que ir al... Sí, vayas allá y vayas, hágate eso, correcto, vamos a seguir con usted.